Estas SH Figuarts para ser exclusivas de la Comic Con necesitaban tener mejor calidad. Hola y bienvenidos a los Juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de dos personajes de Dragon Ball Z. Hoy les tengo a Son Goku y Son Gohan de la marca SH Figuarts Bandai, edición exclusiva de la San Diego Comic Con 2023. Y yo lamentablemente no pude ir este año, pero afortunadamente tuve a alguien que me pudo conseguir algunas de estas figuras. Y entonces acá tenemos a Son Gohan como lo vemos en la batalla con Cell, cuando Cell está en su última transformación. Y ahí, esta parte de acá, cubre ahí a Goku, pero acá podemos ver algunos de sus accesorios, manos, cambios de rostro. La caja tiene ahí un bonito arte, color morado. Y esto de acá se ve muy chévere, vemos a Gohan y Goku. Entonces no perdamos el tiempo, vamos a sacarlo. Ahí están las dos figuras. Esto de acá creo que es el efecto de su Kamehameha. Y como mencioné, cambios de manos, cambios de rostros. A ver, tenemos ahí instrucciones, ¿no? Acuérdense que ahora en algunas cajas vienen acá en los costados. Y ahí vemos edición exclusiva. Entonces vamos a liberar a estos dos figurones. Vamos a poner todos sus accesorios acá en la mesa para que los puedan apreciar. Entonces acá tenemos a Gohan como lo vimos en la batalla con Cell. Y la figura se ve bien, se ve bien, bien chévere. Está bien detallada, bonita pintura. Especialmente ahí en esa cabellera dorada que parece que es diferente a otras versiones. Yo creo que hay un par de versiones de figuras de Super Saiyan con este tipo de cabello. Y ya vamos a traer otras figuras para compararlos. Y algunas de estas nuevas figuras tienen estos trazos para que se parezcan un poco más a como los vimos en los mangas. Yo creo que son bonitos detalles que le dan personalidad a la figura, pero prefiero como se ven las versiones antiguas. Esta figura tiene buenas proporciones y también un bonito esculpido de rostro. Está idéntico a como lo vimos en la saga de Cell. Entonces ahora lo voy a mostrar un poco más cerca. Miren los detalles acá en los botines, en el pantalón, las partes que están rotas ahí por la pelea. Se ven muy bien. En el caso de cinturón, ahí tiene textura, relieve. Toda esta parte de acá que supuestamente está rota. Acá podemos apreciar por este lado. Todo esto acá tiene bonitos detalles. La figura tiene algunos detalles ahí de musculatura, pero no mucho. Acá lo que tienen las muñecas no tiene mucho detalle, solo un poquito ahí los bordes. Y como ya habíamos mencionado, el esculpido del rostro se ve muy bien. El cabello tiene algunas fallitas de pintura, pero a estas alturas eso es de esperarse. Y antes yo pensaba que era un poco transparente, pero no, es simplemente el color. Y ahorita voy a traer acá a Trunks para ver ahí la diferencia de los colores. Yo sé que la otra versión de este Gohan, así también con el traje roto, tiene este mismo color. Y bueno, también hay otra versión de Gohan que está con el uniforme entero. Espero conseguir esa versión también pronto. Entonces este Gohan está ahí en sus casi 5 pulgadas por su tremenda melena de Super Saiyajin. Entonces veamos qué tal se mueve este Gohan. Empezamos ahí por la cabeza muy bien, para adelante, para atrás. Ahí el cuello también se mueve, hay que tener cuidado. La figura aparentemente sí tiene ahí la articulación mariposa. Hay articulación acá en esta parte, doble articulación ahí en los codos. Y ahí el puño lo podemos mover muy bien. A ver el pecho, se mueve ahí para los costados un poco. Ahí yo creo que es lo máximo que da. Se mueve mejor de un lado para el otro. A ver, ahí podemos hacer este movimiento. Se mueve esta parte de acá del abdomen y la cintura. Y a ver esas piernas, para adelante, para atrás. Ahí da lo máximo creo. No hay articulación en el muslo. Si tenemos doble articulación acá en las rodillas. Acá podemos girar la bota, se mueve bien. Y la punta de los dedos. Como toda figura de Sedge Figuarts, sí se mueve muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a los accesorios. La figura viene acá con cuatro pares de manos extra. Y acá en esta mano es donde va a entrar el efecto del Kamehameha. Luego acá tenemos las manos extendidas. Y manos para diferentes poses. Acá está el efecto del Kamehameha. Es bien parecido al efecto que viene en el Goku Super Saiyan 4. Pero en ese Goku el efecto es color rojo. Luego acá tenemos los cambios de rostro. Acá está gritando, sí, para el Kamehameha. Y acá simplemente está molesto ahí, yo creo, con la boca abierta. Y acá en estos rostros también podemos apreciar esos trazos para que se vea como lo vimos en el manga. Y por último acá tenemos un rostro más. Acá también está serio, está molesto ahí mostrando los dientes. Y sí se ve muy bien este Gohan ahí en diferentes poses con sus cambios de manos, cambios de rostros. Estoy muy contento de que haya llegado a la colección. Entonces ahora acá tenemos a Goku Son Goku Ghost. Translucen, transparente. Se ve bien la figura, creo que me está gustando más de lo que pensaba. Está bien, bien detallada. Ahí con ese bonito color azul y medio celeste y un poco transparente. Y este Goku está bien proporcionado con un montón de detalles en todo el cuerpo. Ah, miren cómo quedó acá esta parte de acá. De la articulación. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Obviamente no podía ser perfecto. Y ya saben, el coleccionismo no es perfeccionismo. En estas partes de la articulación simplemente le han puesto ahí un color parecido a lo que vendría a ser la piel. Y veamos ahí ese esculpido del rostro. Sí, está muy bien. Entonces vamos a mostrar acá algunos de los detallitos de la figura. Miren acá lo que vendrían a ser como sus pasadores. Hay un poquito ahí de detalle. Acá su pantalón obviamente tiene esos detalles que se forman acá. Acá el cinturón tiene un poco ahí de relieve, textura. Al igual que acá en toda esta parte del pecho. Y ahí podemos ver los usos del color azul, celeste. Este Goku ahí tiene también algunos detalles de musculatura. Acá en el pecho y el cuello también. Y su cabello ahí Super Saiyan también está bien detallado. Y este Goku está ahí en sus 6 pulgadas y media. Entonces veamos qué tal se mueve este Goku. A ver ahí la cabeza. Para adelante, para atrás. También se puede mover un poco el cuello. Y por un momento pensé que esta figura no tenía la articulación mariposa. Pero sí la tiene y eso es lo que permite esa pose del Kamehameha. Si tenemos articulación acá, doble articulación en los codos como ya habíamos mostrado. Y acá el puño se mueve muy bien. Acá el pecho sí se mueve muy bien. Ahí puede girar. Adelante, para atrás, para los costados. Ahí el abdomen se puede mover un poco. Y la cintura también. No tanto como en el Gohan. Y a ver esas piernas para adelante, para atrás. Ahí muy bien. Se puede abrir de piernas. Ahí es lo máximo que da. Está mostrando toda la ingeniería. Hay articulación en el muslo. Pero sí hay doble articulación en la rodilla. La bota no gira. Pero acá el pie sí. Muy bien. En la punta de los dedos. Y este Goku ahí trae cuatro pares de manos extras. Manos extendidas. Ahí para diferentes poses. Acá tenemos las manos cuando hace su teletransportación. Muy bien, muy bien. Y la figura trae dos cambios de caras. Uno acá gritando ahí, ayudando a Gohan a hacer el Kamehameha. Y otro acá molesto, mostrando los dientes. Entonces acá tenemos a Son Goku en su versión Super Saiyan 2. Es algo que me había olvidado de comentar. Y le hemos cambiado ahí de manos, de rostro. Lo tenemos en diferentes poses. Pero yo sé lo que ustedes quieren ver. Y acá tenemos entonces a Gohan y Goku haciendo su Kamehameha. Y aquí está Goku ayudando a Gohan a derrotar a Cell. Y por supuesto que se ven increíbles. Esta figura de Goku ha venido simplemente para poder recrear esa escena. Yo creo que si este Goku lo estuvieran vendiendo así solo por separado. De repente no lo hubiera comprado. Y obviamente como no tenía esta versión de Gohan. Lo tuve que comprar. Entonces este Goku me ha venido de Iyapa como decimos nosotros. Y entonces ahora acá tenemos a Son Gohan. Figura de Sech Figuars. Exclusiva de la Comic Con 2023. Y lo tenemos al lado de personajes de otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. Figuras de diferentes tamaños. Para que se puedan dar una idea de la estatura de este Gohan. Y ahora lo tenemos al lado de otros personajes de Dragon Ball Z. Que también son de la marca Sech Figuars. Y algunos de estos personajes también son de la saga de Cell. Y por último acá tenemos a Gohan. Al lado de mis otras versiones de Gohan. Que también son de la marca Sech Figuars. Y espero muy pronto conseguir los que me faltan. Y entonces ahora acá tenemos a este Goku Fantasma. Goku Super Saiyan 2. Y lo tenemos al lado de mis otras versiones de Goku. Y sí, yo sé. Aún me faltan varias. Pero uno que definitivamente quiero conseguir muy pronto. Es el Goku Niño. El Goku de Dragon Ball. Y para mi suerte hace poco anunciaron una nueva versión de este personaje. Y entonces acá tenemos a Son Goku Super Saiyan 2. Y a Son Gohan. Figuras de la marca Sech Figuars Bandai. Edición exclusiva de la San Diego Comic Con 2023. Y me gustaron mucho las figuras. Pero creo que me gustó más Gohan. Esta es la figura que necesitaba para mi colección. Y como dije, este Goku me ha venido de Yapa. Si lo estuvieran vendiendo por separado. No lo hubiera comprado. Y bueno, sí. Uno de los problemas más grandes con esta figura de Goku. Es que una vez que lo comienzas a posar. Ya se comienzan a notar más las articulaciones. Que ya no son de un color transparente. Y por más que le hayan puesto un color parecido. Igual resaltan mucho. Y distraen un poco. Creo que es una figura muy bonita. Pero innecesaria. Solo lo han mandado para recrear esa escena icónica con Gohan. Cuando destruyen a Cell. Entonces, si eres fan de Gohan. Y no tienes ninguna de las versiones de la saga de Cell de este personaje. Por supuesto que te recomiendo esta figura al 100%. También si eres uno de esos coleccionistas que se considera completistas. Por supuesto que necesitas a estas dos figuras en tu colección. Entonces no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias.